ARM ha dado un aviso definitivo a Qualcomm, uno de sus socios más importantes, indicando que en 60 días se retirará la licencia que Qualcomm tiene para usar la arquitectura ARM. Esta decisión ha sorprendido a muchos, ya que ambas empresas han trabajado juntas durante años. El problema entre ellas comenzó en 2022, después de que Qualcomm adquiriera Nubia, un equipo destacado en diseño del CPU. Qualcomm intentó transferir los acuerdos de licencia que Nubia tenía con ARM bajo su propia marca, pero lo hizo sin el permiso de ARM. Esto fue un problema, porque según las normas de ARM, no se puede transferir la propiedad intelectual entre empresas sin su consentimiento. Es más, la licencia que Nubia tenía con ARM prohibía este tipo de movimientos para proteger la propiedad intelectual de ARM. Debido a esta transferencia no autorizada, las licencias de Nubia quedaron canceladas en marzo de 2022. A pesar de esto, Qualcomm siguió adelante con el desarrollo de productos basados en la tecnología de Nubia. ARM intentó resolver el conflicto en varias ocasiones, pero no logró llegar a un acuerdo. Como resultado, ARM decidió demandar a Qualcomm y a Nubia para proteger su propiedad intelectual. Esto sucede justo cuando Qualcomm está en un momento crucial de crecimiento. La empresa ha lanzado productos importantes como el Snapdragon 8 Elite para dispositivos móviles y el Snapdragon X Elite Plus para computadoras con funciones avanzadas como PC Copilot Plus. Y también ha introducido nuevos conjuntos de chips en el sector automovilístico, con el Snapdragon cockpit y Ride Elite. En el centro de todos estos desarrollos está el núcleo de Nubia, llamado Orion, que ofrece un rendimiento muy alto con un consumo eficiente de energía. La disputa entre ARM y Qualcomm es muy seria, ya que Qualcomm depende de esta tecnología para sus nuevos productos que vayan a lanzar en el futuro. Esta demanda podría hacer perder miles de millones de dólares a Qualcomm, y hacer que pierda su posición entre las empresas más influyentes del momento. Qualcomm ha escalado tanto en la cima de las empresas tecnológicas, que hasta hace poco tiempo salió la posibilidad de que comprarían a Intel. Veamos en qué acaba todo esto. AMD planea lanzar dos nuevos procesadores, el Ryzen 5 5600T y el 5600XT. La noticia fue confirmada cuando aparecieron en las listas de las placas bases compatibles de las páginas de ASUS y MSI. Ambos modelos contarán con una cantidad de seis núcleos. Además de estos nuevos lanzamientos, AMD tiene previsto poner a la venta el Ryzen 3 5300G, que hasta ahora solo estaba disponible para fabricantes de PCs OM desde su lanzamiento en 2021. Esto significa que ahora los consumidores podrán comprar este procesador directamente en las tiendas. Entrando en los detalles técnicos, el Ryzen 5 5600XT cuenta con seis núcleos, 32 MB de caché L3, un TDP de 65W y una frecuencia base de 3.8 GHz. El Ryzen 5 5600T también tiene seis núcleos y las mismas características de caché y TDP, pero con una frecuencia base ligeramente menor de 3.5 GHz. En cuanto a Ryzen 3 5300G, ofrece cuatro núcleos, 8 MB de caché L3, un TDP de 65W y una frecuencia base de 4 GHz, además de tener gráficos integrados. AMD ya cuenta con una amplia gama de procesadores en su plataforma AM4, con más de 145 modelos disponibles y solo dentro de la serie Ryzen 5000 ya tienen 20 opciones diferentes. Si bien es impresionante ver cómo AMD sigue apoyando esta plataforma con nuevos productos, esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo diferenciar estos nuevos procesadores entre una lista tan extensa? AMD está ofreciendo variedad, pero corre el riesgo de saturar su catálogo, lo que puede generar confusión. Ya existe una gráfica RX 5600XT y ahora apareció un procesador con el mismo nombre. Es clave que logren comunicar de manera clara las diferencias y ventajas de estos nuevos modelos para que el público pueda elegir adecuadamente el producto que mejor se adapte a sus necesidades. En la cumbre RISFY de 2024 realizada en Santa Clara, California, una de las presentaciones más destacadas fue la de NVIDIA. NVIDIA habló de su próximo paso en el uso de la arquitectura RISFY. Para aquellos que no estén familiarizados, RISFY es una arquitectura de conjunto de instrucciones. A diferencia de otras arquitecturas propietarias como x86 o ARM, RISFY es abierta y libre, lo que significa que cualquiera puede implementarla y modificarla sin pagar licencias. Fue diseñada para ser modular y escalable, permitiendo adaptarlo en dispositivos tan pequeños como sensores o incluso integrarlos en supercomputadoras. Esta flexibilidad y apertura han generado un creciente interés en industrias como la de semiconductores, la computación en la nube y la inteligencia artificial. NVIDIA ha aprovechado esta flexibilidad para crear su propio procesador basado en RISFY, llamado NVIDIA RISFY, el cual reemplaza a su anterior procesador Falcon. A diferencia de Falcon, NVIDIA RISFY está completamente basado en esta arquitectura abierta, y además tiene un nivel de personalización mucho más avanzado. NVIDIA ha incorporado características especiales como cachés personalizados e instrucciones específicas para optimizar su funcionamiento. Todo esto ha resultado en un mejor rendimiento en comparación con su predecesor, y actualmente el NVIDIA RISFY está en uso en millones de chips de NVIDIA. Un dato interesante es que NVIDIA planea desarrollar aproximadamente mil millones de núcleos RISFY antes de que finalice el 2024. Al desarrollar procesadores basados en RISFY, NVIDIA está buscando reducir su dependencia de licencias de arquitecturas propietarias como ARM o x86. Esto le otorga mayor control sobre sus diseños y reduce los costos a largo plazo. Y la entrada de un gigante como NVIDIA en la comunidad RISFY podría marcar una tendencia en la que más empresas se animen a adoptar esta arquitectura. Esto podría atraer a más desarrolladores y empresas al ecosistema RISFY acelerando su desarrollo. Además, el hecho de que NVIDIA esté logrando un rendimiento tan alto con una arquitectura abierta y libre podría ser un indicio de hacia dónde se está dirigiendo el futuro del hardware. Ya que, quieranlo o no, NVIDIA siempre ha sido un visionario, ya que NVIDIA se metió en el mercado de la criptominería antes que otras empresas y se forraron de dinero. Fue de los primeros en meterse de lleno al mercado de la inteligencia artificial y otra vez se forraron de dinero. Y ahora NVIDIA planea trabajar con la arquitectura RISFY. Creo que ya sabemos lo que va a suceder. De Nubo ha sido criticado durante años por diversas razones, algunas justificadas y otras no tanto. La empresa conocida por su software antipiratería y DRM ha estado en el centro de las quejas de los jugadores, quienes afirman que su tecnología afecta negativamente el rendimiento de los juegos y hasta podría dañar seriamente parte de los componentes de PC, sobre todo los SSDs. De Nubo decidió dar un paso más para enfrentar estas críticas abriendo un servidor en Discord con la intención de dialogar con la comunidad gamer y aclarar algunos malentendidos. Sin embargo el intento no salió como esperaban. El servidor tuvo que cerrarse solo dos días después debido a una gran cantidad de críticas por parte de los usuarios. Aunque fue reabierto más tarde, pero esta vez con restricciones que silenciaron a gran parte de la comunidad. En una reciente entrevista, Andrea Zulman, gerente de producto de De Nubo, defendió fuertemente la existencia del software, desestimando muchas de las críticas y preocupaciones de los jugadores. Zulman incluso llegó a sugerir que la frustración de algunos jugadores se debía a que no podían acceder a los juegos de forma gratuita gracias a la efectividad de De Nubo. También aclaró que De Nubo no planea hacer pruebas comparativas de rendimiento, argumentando que eso es responsabilidad de los desarrolladores y no de su empresa. A pesar de que el propio Ullman reconoció que en el pasado su software pudo haber afectado el rendimiento de algunos juegos, sigue manteniendo que en la actualidad estos casos son mínimos. No obstante, esta postura contradice los testimonios de muchos jugadores que aseguran que De Nubo ha aumentado los tiempos de carga de los juegos. Además, hay un punto crítico que De Nubo no aborda, la implicación a largo plazo de su tecnología en la preservación de los videojuegos. En muchos casos, el DRM requiere una conexión permanente a los servidores, lo que significa que una vez que el soporte para un juego se retira, ese título podría volverse inaccesible. La empresa detrás de De Nubo parece estar tratando de proteger su negocio y hacer como que no ve nada, que no pasa nada malo con los juegos que usan De Nubo, y a cualquier crítica la tachan de tóxica o de odio, incluso si la crítica es constructiva o sugiriendo ideas. El software antipiratería es importante para muchas empresas y desarrolladores, y si ellos desean implementar De Nubo en sus juegos, pues que lo hagan, es su decisión, pero esto no debería de afectar el rendimiento de los jugadores que apoyan a los juegos o títulos que les gustan. Si vas a hacer algo, hazlo bien, luego no te quejes si es que nadie compra tu producto. Intel se ha acercado a Samsung para formar una alianza de fundición. El objetivo sería unir fuerzas para mejorar sus operaciones en este sector, y en última instancia, atraer a más clientes. Recientemente Samsung tuvo problemas con su nodo de 3 nanómetros, que no logró atraer a nuevos clientes, lo que afectó su crecimiento en este campo. Mientras tanto, Intel también ha estado pasando por dificultades similares con su unidad de fundición, perdiendo miles de millones de dólares en un intento de posicionarse como una de las mejores opciones para la fabricación de chips, cosa que no logró. Ante esta situación, parece que ambas compañías han visto una oportunidad. El CEO de Intel, Pat Gensinger, está buscando reunirse con el presidente de Samsung, Li Yang Yong, para discutir una posible colaboración integral en el sector de la fundición. Aunque no está claro qué forma tomará esta alianza, hay antecedentes que sugieren que podrían tener éxito. Ya en 2014, Global Foundries y Samsung formaron una asociación para desarrollar nodos de 14 nanómetros con tecnología FinFed, y esa colaboración resultó ser todo un éxito. Ahora la idea parece ser que Intel y Samsung trabajen juntos en el desarrollo de un nodo avanzado, compartiendo investigación, y conocimiento sobre fabricación, con el fin de mejorar su rendimiento y superar sus dificultades actuales. Esta colaboración podría ayudar a ambas empresas a resolver algunos de los grandes desafíos que enfrentan en el competitivo mundo de los semiconductores. Una alianza entre Intel y Samsung tiene el potencial de beneficiar a ambas partes. En lugar de competir y gastar grandes sumas de dinero sin obtener resultados significativos, unir fuerzas para compartir conocimiento y recursos puede ser una estrategia mucho más eficiente. Además, en un mercado tan competitivo como el de los semiconductores, esta colaboración podría impulsar avances tecnológicos importantes y posicionar mejor a ambas compañías en el futuro. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un vídeo como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de Aliexpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Sólo será un dólar al mes, es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros vídeos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un vídeo. Eso es todo, nos vemos.